La Jueza Hoy en La Jueza ¿Por qué demanda a su hija? No, lo que pasa es que él lo que quiere es demandar a su papá, buscarlo para que lo ayude y yo no quiero que ella siga con eso ¿Y le interesa de su papá realmente lo económico o quiere conocerlo, tener contacto con él? Si él ya no se quise acercar, ¿para qué la va a querer conocer? Si lo puede hacer en 18 años ¿Y por qué cree usted que a usted sí le pagaría la pensión de alimentos y a su madre en 15 años jamás se la pagó? Pero que igual por la justicia yo no puedo hacer que vaya igual Lo que pasa es que él apareció hace como 2 o 3 años atrás Como yo nunca he hablado mal de su papá, él fue a hablar conmigo y yo me puse súper contenta y hablé con ellos Lo recibieron, dijo que fue un día 5 y dijo que el día 15 lo iba a ir a buscar Llegó a las 8 de la noche, mamá, ¿por qué no viene todavía? Hijo, ¿para qué lo estuve llamando? Que ellos no se dieran cuenta, no me contestaba Si va a venir hijo, si dijo que va a venir es porque ahora va a cambiar Hasta el día de hoy todavía no aparece Si ella salió adelante con nosotros, ¿por qué no puede hacer nada por nosotros igual si igual es para nosotros? Igual tiene que ayudar Hermanas ¿Y por qué demanda a su hermana? Debido a una casa, hay muchos conflictos y separaciones entre hermanos ¿Una casa de una herencia? Claro, de mis papás ¿Ambos fallecidos? Los dos fallecidos ¿Y cuántos hermanos son? Nueve ¿Nueve hermanos de papá y mamá? Sí ¿Y por qué tienen tanta pelea? Bueno, igual mis papás cuando estaban vivos siempre dijeron que esa casa iba a ser para los hijos de ella Porque ella tenía cinco hijos Cuatro, ¿cuatro qué? Cuatro hijos Entonces ella tenía una pareja y de repente la abandonó Mi mamá estaba tan abandonada Pregúntenle si alguna vez ayudó a mi mamá en su pobreza ¿Qué tenía? Jamás ¿Y usted? Yo, pero si yo viví toda mi vida con mi mamá ¿Cómo? Si yo, la decisión que yo, cuando yo me vine a casa a Santiago, cuando yo quede sola Fue decisión de mis hermanas y de mi mamá Ellos tomaron la decisión ¿Y usted qué? ¿Por qué no tomó usted la decisión? Mi mamá me dijo, mira Teresa A ver, a ver, pero no vaya tan rápido Es que yo se me pongo en el dos Bueno, calme, se tome agüita ¿Usted era mayor de edad? Si a una persona mayor de edad la obligan a abandonar a sus hijos Esa persona tiene la policía, los juzgados, tiene voz, reclama, golpea puertas ¿No fue a abandonar a mis hijos? Entonces eso es lo que tú me dijo No, es que ella lo tomó por abandonar a los hijos Nosotros venimos por intermedio de mi papá Mi papá vive con esta señora y su hija Y hace cinco años, en el 2007, tuvimos que demandarlos a ellos tres Junto con la esposa de la señora Por violencia intrafamiliar Mi papá no va a mi casa porque sufre de las rodillas Tiene artrosis Las dos piernas casi juntas Yo no entro a la casa de ellas porque son muy atrevidas Yo llego a la puerta y le voy a dejar la pensión todos los meses Y cuando nosotros hacemos algún cumpleaños Los vamos a buscar y después los vamos a dejar Entonces el problema es que ella siempre lo echa Y ella dice que ella lo puede echar porque ella es la dueña de la casa Yo soy la más chica y la que más me he mamado todas estas cosas Bueno, en el fondo Usted se quedó en la cruz a por mi hijita Cuando yo no se casa Entonces, ¿qué tanto es la mano de usted de la casa? Lo único que yo quiero saber es cómo tú me adquiriste la casa Ahora tú misma me decís Ahora tú misma me decís Te toca ahí Una cooperativa Ahí atrás sale el nombre de él y el filio Ahora yo eso es lo que quiero saber ¿Cómo ella creó la casa si nunca fue de ella? La jueza Bienvenidos a la jueza, la demandante, la señora Scarlett Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y al demandado, don Byron O Brian 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 Buenas tardes, está bien Brian Buenas tardes Su hijo ¿Por qué demanda a su hijo? No, lo que pasa es que él lo que quiere es demandar a su papá Buscarlo para que lo ayude Y yo no quiero que ella siga con eso Yo no quiero porque yo ya hice años atrás una demanda Él daba 15 mil pesos mensuales Dijo que no podía dar más porque él trabaja en forma independiente Dijo esa vez en el juez que él no tenía los recursos para ayudarnos La jueza lo dejó con 15 mil pesos mensuales Estoy hablando hace 15 años atrás Resulta que ahora volví por él Porque él siempre me insiste Mamá, que yo soy tonta Que le tengo miedo Que por qué no lo demanda Pero no quiero que ella se humille Si nosotros ya salimos adelante solos Ya yo ya lo puedo sacar adelante solos Ya cumplí 18 años Él hizo su práctica Pudo estudiar Ya todo lo que pasamos Ya para qué seguir con esto Volví a ir de nuevo por él Desarchivaron el caso Y ahí está todo Pero todo lo he hecho por él Por él Para que a lo mejor no se sienta decepcionado de mí De que no lo apoyo Yo lo estoy apoyando Pero yo ya no quiero que lo busque más Y además de no pagar la pensión de alimentos Este caballero se apareció Tuvo contacto con el hijo No, no los ve No los llama a Navidad No los llama a cumpleaños Nada No los ve Simplemente desapareció No existe la vida de su hijo No Yo disfracé Me duele decirlo Disfracé todos los años El que los llamaba Y ellos no estaban Si usted habla con mi hijo Le tengo una imagen Tan diferente de su papá Porque nunca quise dañarlo Hasta el día de hoy Nunca quise dañarlo Siempre le decía que el papá los llamaba Pero ellos no estaban cuando él llamaba Siempre le dije Hay que esperar que él madure Siempre le hablé Para que ellos no sufrieran Pero yo ya no puedo ¿Cuántos hijos tuvo con este señor? Dos Uno de 15 y él ¿Y el de 15 años Qué opinaba de todo esto? Mi hijo dice que él no le interesa A él no le interesa Porque él Vivió a lo mejor Más cruz su realidad Porque Nunca fue Nunca lo salvó un cumpleaños Nunca estuvo en Navidad Nunca fue a verlo a un colegio Cuando él se graduó de octavo Lo llamé Mamá llámalo Dile que Si me va a ver Porque él iba a bailar ese día Él no aparece Nunca le quise decir De que él no quiso ir No quiso ir Me duele decirlo Porque yo no quiero decirle Esas cosas a mi hijo ¿Qué edad tiene usted? 18 ¿Y no le parecen válidos Los argumentos de su mamá? ¿Ah? ¿No le parecen válidos Los argumentos de su mamá? Pero es que Ahora que yo tengo 18 Igual yo voy a empezar A hacer las cosas Si es que ya no puedo ¿Por qué? Porque igual quiero que Sigue salir adelante con nosotros Y por qué No puede hacer nada por nosotros Igual si igual es papá de nosotros Igual tiene que ayudar ¿Usted terminó de estudiar? Sí Hizo su práctica Incluso profesional No está estudiando una carrera No, pero quiero estudiar El próximo año ¿Y le interesa de su papá Realmente lo económico O quiere conocerlo En el contacto con él? Si él ya no se quise acercar ¿Para qué la va a querer conocer? Si lo voy a hacer en 18 años ¿Y por qué cree usted Que a usted Si le pagaría La pensión de alimentos Y a su madre En 15 años Jamás se la pagó Pero es que igual Por la justicia Yo puedo hacer que vaya igual ¿Y si tiene como Identificarlo? ¿Cómo averiguar dónde está? Sí, yo tengo la dirección De la casa Sé que tiene dos camiones Que viene cerca a nosotros No nos va a ver ¿Lo ha visto? Sí ¿Cómo lo vio? No, sigue cerca a mi casa Y lo he visto de repente Y... ¿Y no le ha hablado ahí? No Una vez fue para la casa Y fue a cambiar Pero no hizo nada De nuevo desapareció Y fue más para la casa Y si A ver Yo entiendo Y es su derecho De reclamar Una pensión de alimentos De su padre Hasta los 21 años O hasta los 28 Si usted decide Continuar con sus estudios Pero por otro lado Hay razones Bien de peso De su mamá Y si usted siente Que tiene que agradecerle Más a su mamá Que a su papá ¿No considera Que las explicaciones De su madre Son importantes Y que a lo mejor Es relevante Tomar en consideración Lo que ella piensa Lo que ella siente Con esto? No, si está bien Que es lo que piense ella Pero si ella no se quiere Meter más en cosas Yo lo voy a hacer Señorita Lo que pasa es que Él apareció Hace como dos o tres años Atrás Como yo nunca he hablado Mal de su papá Él fue a hablar conmigo Y yo me puse súper contenta Y hablé con ellos Lo recibieron Dijo que Fue un día 5 Y dijo que el día 15 Lo iba a ir a buscar Dijo yo voy a salir con ustedes Las cosas van a cambiar Yo estoy distinto Ya maduré Y yo le dije a mi hijo Viste hijo Viste que ahora Ahora yo te dije Que algún día Iban a ser diferentes las cosas Que era porque era inmaduro Él los va a buscar Resulta que llegó el día 15 La mañana mi hijo Mamá ¿A qué hora? Los dos Él con su hermano Mamá ¿A qué hora va a venir? Yo creo que en la tarde Porque él trabaja en la mañana Mamá ¿Pero tú crees que Si hijo no se hubiera acercado Decirles que va a venir Si no va a aparecer? Llegó a las 8 de la noche Mamá ¿Por qué no viene todavía? Y hijo ¿Para qué lo estuve llamando? Que ellos no se dieran cuenta No me contestaba Si va a venir hijo Si dijo que va a venir Es porque ahora va a cambiar Hasta el día de hoy Todavía no aparece Entonces a mí me duele ¿Por qué? Si ya había desaparecido ¿Por qué de nuevo vino Y hizo lo mismo? Pero ¿No será lo mejor Necesaria que su hijo Vive esa experiencia? Yo sé que las mamás Tratamos de evitarle Todo el dolor posible A nuestros hijos Y ojalá no tuvieran Ninguna mala experiencia Pero lamentablemente Los seres humanos Aprendemos de la experiencia Personal No de la de otros Y estoy lucubrando Pero tal vez su hijo Todavía tiene ilusión Que pueda producirse Ese cambio Pero si de nuevo Le vuelve a hacer lo mismo Si de nuevo Le vuelve a hacer lo mismo ¿Qué pasa? No, porque no se acerque más No, pero si Dice que va a cambiar Uno igual lo puede aceptar Ya está grande Yo sé que hubieron cosas Que no pude reemplazar Del papá Por ejemplo Yo le converso Todas las cosas Cuando está pololeando Le converso Cómo se tiene que cuidar Y pongo de ejemplo Al papá En decirle Hijo Yo Tú sabes lo que tú has pasado Donde no ha estado tu papá Y no quiero que el día de mañana Tus hijos pasen por eso Te tienes que cuidar Respetar a las niñas Siempre le hablo de eso Y yo sé que A él le hizo falta Le hizo falta Que Que conversar Por eso yo Yo también Creé esa imagen Esa imagen Para que el día de mañana Él no tuviera rencor Y pudiera encontrarse Pero no será que Toda esta situación Le produce a usted Más sufrimiento Que a su hijo Y a lo mejor Todas esas vivencias Que usted tuvo En estos 15 años De separación Con su expareja El demandarlo La desilusión De que prometiera Y no cumpliera La desaparición De la vida de usted Tal vez a lo mejor Hoy día su hijo Necesita corroborar eso Vivirlo él Y tomar él Una decisión Yo creo que sí Si lo veo De este punto de vista Sí Aparte que Junto con el papá Desapareció Toda la familia Del papá Ni abuelo Ni abuela Ni tía Ni tío Todos desaparecieron Todos desaparecieron Mi hijo solamente Tiene Por parte de mi familia Nada más Él mezcló las cosas Todos mezclaron las cosas ¿Y cuántos años Estuvo con él? Como 10 años Harto tiempo ¿Y la separación ¿Por qué se produjo? Porque tenía muchos problemas Tal vez por su inmadurez Porque se quedó en el pasado Porque siempre Le gustaba salir ¿Y quién terminó La relación? ¿Usted o él? Yo me fui de la casa ¿Con los niños? El día que yo salí Él Yo creo que Por eso El sobreprotejo Tanto Porque él se metió Debajo de la cama Y no quería salir Y yo tuve que sacarlo A la rastra Y llevármelo Y yo entregué casa Yo tenía casa Le entregué casa Le entregué todo Le di un poder notarial Y él dijo Y él dijo que cuando vendiera la casa No iba a dar plata Para que Yo pudiera comprar algo Y nunca no dio la plata Vendió la casa Yo averigüé Y nunca no dio nada Voy a pedirle a nuestro psicólogo Pamela Lagos Que ingrese Para que A lo mejor Entre Los cuatro Podamos Tomar una decisión Que sea Conveniente Para todas las partes Involucradas Pamela Bienvenida ¿Hay en este hijo Solo una necesidad De obtener una pensión De alimento O hay mucho más que eso? Hay una fantasía Hay una fantasía De un papá Que no conoce No tiene mucha información De este papá La mamá tampoco Se la ha entregado Se ha dicho Le ha contado cosas Pero Pero no sabe Detalles de la vida De él No sabe nada Y cuando uno No conoce las cosas Tiende a fantasear Mucho con esas cosas Se las imagina mucho Como Como cuando uno lee un libro Y se imagina Todas las cosas Y después ve la película Y se olvida De cómo era el personaje Del libro Bueno Lo mismo pasa en la vida Brian tiene Una fantasía De que el papá Puede cambiar De cómo podría ser La relación Que llegara a tener con él De qué pasaría Si este papá Reaparece en su vida Y esa fantasía Y esa fantasía Es gracias a que Tiene una mamá Muy fuerte Muy poderosa Muy power Bien sobreprotectora Que se ha encargado De no entregarle Información Ni buena Ni mala Ni nada Sin embargo También llega un minuto En la vida En que uno tiene que Que ver la película Que conocer al personaje A veces Basta con verlo Un ratito Y probablemente Con eso va a bastar Papá que no aparece Nunca No Hay que omitir Las posibilidades De que se genere Una relación linda De papá e hijo Es bien poca Pero ella tiene 18 años también Cuando tenemos 18 años Llega el minuto A veces En que uno tiene que Dejar de conocer El mundo A partir de los padres Y empezar a conocer La realidad Es parte de crecer Es parte de crecer Ver al personaje real ¿Y qué pasa con esta mamá? Porque ella está Bastante complicada Emocionalmente Creo que hay Dos argumentos Importantes Y no sé Si tú pudiste Esclarecer Cuál de los dos Es el que prima Por un lado Está revivir Esta historia Estos miedos Es natural Que ninguna madre Quiera que su hijo Vuelva a pasar Por todo lo que ella pasó ¿Qué prima más? ¿Aquí la preocupación Por el hijo? ¿O el no Reabrir Esta herida Que ella tiene? Prima la sobreprotección Lo que Lo que pasa con ella Es que No se daba cuenta Que el hijo creció Pasó tantos años Sobreprotegiendo a sus hijos Cuidándolo Con todo Y se volvió Una mujer fuerte Que insisto Que se las arregló Sola por años Hace solo dos años Que tiene pareja Que se volvió A casar Pero todo el tiempo Ella se centró En proteger En resguardar A sus hijos En criar niños Sin traumas Sin problemas emocionales Sano emocionalmente Pero también Tiene que darse cuenta Que estos hijos Ya crecieron Y ya No necesitan Que la supermamá Los proteja Porque ya nada De lo que les podría Haber pasado Cuando eran chicos Les podría volver a pasar Ya nada De lo que ellos Podrían haber vivido Si usted no lo hubiera Protegido Ya nada De eso Les puede pasar Porque ella es grande Ella es un hombre Ella tiene su Trabajo Ya está Ya puede arreglársela solo El problema Es que las mamás Nunca dejan de ver A los niños Como niños Jamás Y si el niño Cuando tenía 5 años Se cayó de la escalera Probablemente Va a tener 30 La mamá Va a seguir teniendo susto Que se va a deserque Una escalera Pero Probablemente Cuando ella tiene 18 No se va a volver a caer ¿Cómo la tranquilizamos entonces? Que tenga confianza En su hijo Primero Que esas penas Esas angustias Son suyas Las vivió usted Y usted tuvo La suficiente Fortaleza Hidalguía Para no traspasársela A sus hijos Para que ellos No la vivieran Sin embargo Uno no puede tratar De que los hijos No vivan Confía en sus hijos Usted ha hecho Un buen trabajo Ha hecho bien la pega Estos años Y cuando los papás Hacen bien la pega Llega un minuto En que aceptan Que los hijos Están preparados Para la vida Y ese miedo Guardando todas Las proporciones Del caso No tienen todas Las mamás Cuando el hijo Se va por primera vez De vacaciones Solo Cuando se casa Cuando Va por primera vez A un trabajo Hasta cuando aprendan A andar en bicicletas Para ser honesta Desde que Hace cualquier cosa Que uno no esté Super vigilando Uno siente miedo Yo Hay algo Que me queda Dando vueltas Usted nos contó Algunos hechos Puntuales En los que Omitió Información Cambió Historias Inventó Historias Para proteger A los hijos Yo creo Que a los 18 Años Es la edad Adecuada Para empezar A transparentar La situación No sé Si Pamela Puede ayudarle En ese sentido Y Hay cosas Que uno a lo mejor No necesita decirle A los hijos Que son innecesarias Que no tienen Ninguna relevancia Si pagó Lo pagó La versión de alimentos Finalmente se van a enterar Igual Y a lo mejor No es necesario Contarle mes a mes Todo lo que pasó O todas las veces Que usted le trató De cobrar Etcétera Pero hay ciertas cosas Que le van a permitir Tener una imagen Más cercana A la realidad Y derrumbar Un poco Lo que Pamela Hablaba Que es esta Fantasía Que se inventa Uno Cuando no tiene A la persona cerca La jueza